Hola, mi nombre es Jamie Monterroso y me encuentro ubicada en el condominio Luces de la Floresta a solo dos minutos del sector empresarial, zona 9, Quetzaltenango, y quiero mostrarles esta casa. Es una residencia de dos niveles con finos acabados. Cuenta con siete ambientes, cuatro habitaciones, cuarto de servicio o estudio y jardín posterior. El condominio cuenta con 47 casas modernas, áreas verdes jardinizadas, elegante garita y una casa club. Canalización subterránea para servicios de cable, energía eléctrica, teléfono y televisión. Para más información visita areaurbana.com.gt Gracias por ver el video.